Tenemos invitada en cabina, nos da mucho gusto recibir a la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, Floremilia Guerra Mena. Floremilia, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, buenos días. Gracias, buenos días, Luis Alberto, a ti y a todo tu auditorio y a que nos ven a través de las redes sociales. Pues estamos bien contentas, fresquecito el día, a gusto. Bastante fresco, ¿verdad? Me imagino los campos pesqueros. No, no quiero. Más fresquecito, ¿verdad? Mañana estaremos visitando a Omen, las grullas margen derecho, así es que vamos a ir abrigaditas. Bien abrigados, y más que el norte está un poquito más fresco, hay que decirlo. Secretaria, pues el gobernador envió su informe el pasado viernes al Congreso del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro, y este veintinueve estará en una comparecencia, justamente ahí en el legislativo estatal. Bueno, seguramente pues ustedes también tendrán algunos de ustedes las famosas glosas, ¿no? Así es. También de análisis de este informe. ¿Qué cuentas están entregando en materia de pesca y acuacultura hasta el corte de estas fechas? De estas fechas. Estamos entregando muy buenas cuentas, hubo un aumento significativo del presupuesto. El Congreso nos autorizó cincuenta millones para un programa que hoy lo componen también las embarcaciones menores, anteriormente eran puros motores, pero el gobernador consideró importante aumentar veinte millones más de lo que no estaba presupuestado, entonces nos alcanzó para un universo de quinientos cincuenta y un motor y quinientas treinta embarcaciones menores, algo histórico en Sinaloa. Seguimos con el programa de inspección y vigilancia, con muy buenos resultados. Luis Alberto, hicimos muy buena sinergia con el gobierno federal y los municipios, sobre todo voy a mencionar el municipio de Guasab, estuvo muy atento de los recorridos. Tenemos cifras de comisos, tanto de producto como de artes de pesca y de vehículos. No es una buena noticia, pero eso quiere decir que sí estamos trabajando y que se está funcionando. El programa tanto que una ONG ya nos cataloga con el primer lugar, cuando empezó la administración del doctor Rubén Rocha Moya, estábamos en el número diez y al principio de año ya nos tenían en el número uno. Y eso es un aliciente para seguir trabajando en este tema y reforzando, que fue uno de los temas que tocamos con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca y que hoy el gobernador también van a reforzar en la zona de los municipios costeros por el tema de la seguridad y eso también son buenas noticias para nosotros porque ya nuestros campos pesqueros van a estar mejor monitoreados. Y pues qué decir de la pesca deportiva, que nunca se había tenido este programa aquí en el estado. Éramos un destino, pero muy poco explotado. Y ahorita con este programa, que ya es el tercer año que estamos impulsando, ya estamos según Conapesca, son datos de Conapesca, estamos en el segundo lugar nacional en promover y en generar torneos de pesca y eso es muy bueno. A pesar de que nosotros no tenemos todavía ese convenio donde podamos vender nuestros permisos de pesca, aún así tenemos una actividad importante y estamos poniendo a Sinaloa en el mapa de la pesca deportiva, no solo nacional, sino internacionalmente. Tanto en las costas como en las presas, ¿no? Sí, es la ventaja que tenemos en Sinaloa, sobre todo voy a mencionar a Mazatlán, el municipio de Mazatlán. Tenemos pesca de orilla, pesca de bahía, pesca de altamar con los famosos torneos de los picudos y si no les gusta eso, pues se pueden ir a la presa Picachos y poder capturar en Caching Relish una alovina preciosa que se dan allá en Picachos y pues al que no le guste estar en el mar se pueden ir a las presas, pero Sinaloa tiene todas las modalidades de pesca deportiva y esa nos sitúa en un buen lugar a nivel nacional. Ok, también por primera vez se pusieron estos puntos de verificación, ¿no? Sanitaria también, para la pesca, para el tema de los productos del mar también. Sí, fue una iniciativa que nos hizo los acuacultores. Nosotros la revisamos, la abrazamos, el gobernador la aceptó y ya llevamos dos años, si más no lo recuerdo, con estos puntos de verificación, ya estamos tomando relevancia, ya está mejor monitoreado lo que ingresa al estado, ya sea por la frontera sur y la frontera norte, porque están ubicados en El Carrizo y están ubicados en Escuinapa. Y estamos en pláticas con lo mismo con la pesca para que ya se lo planteamos al doctor Julio Verdegué que Senacica abrace estos puntos de verificación y nos genere mayor certeza y que puedan ser vistos o que puedan con la misma modalidad del CESAVECIN que está ahí, la fitosanitaria, porque el impacto es muy positivo y esto nos ayuda a ir camino a la trazabilidad que tanto requerimos en el sector pesquero y acuícola. En cuanto al repoblamiento de las presas, ¿cómo va este programa? Ya terminamos, si mal no lo recuerdo, el repoblamiento. Fueron 12 presas, 10 diques, más de 24 millones de alevinas con el mismo presupuesto, 12 millones. Y pues estamos, a pesar de los problemas que hemos tenido de sequía, ahí nosotros seguimos firmes como Estado, ayudándolos y pues esperemos que se vea reflejado el día de mañana. No es un repoblamiento de inmediatez, de lo que repoblamos hoy ya lo pueda sacar en 5 o 6 meses, 7, sino que se genera una mejora genética a la cruza de lo que ya existe ahí, con lo que el Estado repobla. Pero esperemos buenos resultados, hemos tenido buenos resultados. ¿Qué es lo que se siembra ahí? Alevines de Tilapia. Tilapia principalmente. Tilapia, sí. Muy bien, pero si no fuera por esto, difícilmente habría producción en las presas. Hay algunas presas que se están, que están de camino a la autosuficiencia, a ser sustentables, y pues ser sustentables también requiere ser sostenibles, o sea, no solo es mantenerse uno mismo, sino no sacar de más para que siga manteniéndose el recurso y que las generaciones venideras también sigan manteniendo. Por eso, tenemos presas importantes como la de Sinaloa en municipio, también la presa Picachos, que ellos mismos tienen un centro reproductor y ellos mismos son quienes se autorrepoblan. Entonces, es el camino que queremos para todas las demás presas y una de ellas también, yo sé que vas a tocar el tema, yo voy a iniciar en ella, la Huites. Estuvieron batallando ahí, pues, con la que le sacaron toda el agua, ¿no? Se la llevaron para el sistema de presas Río Fuerte, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre, pero los pescadores levantaban la bosca y le sacaron agua de más, ¿no? Y no podían trabajar. Sí, yo voy a aprovechar tu espacio para mandar un mensaje a los pescadores. Estuvo en esa reunión. Bueno, el lunes estuvo la subsecretaria Cindy Montoya con la alcaldesa y ayer tuvimos reunión. Ella iba en representación de la Secretaría de Pesca, porque también estuvo Agricultura. Y con agua decía a los pescadores que saben que tienen un gobernador que no los va a dejar de la mano, que siempre vamos a estar apoyándolos. La Secretaría de Pesca, igual. Ayer nos sentamos a escucharlos. Sí hubo una falta de comunicación. Sabemos el destino del agua de las presas, que la ley y las normas, pues, respaldan la acción de con agua. Pero faltó comunicación. Nos hubiesen avisado tanto a gobierno como a los pescadores de que se iban a tomar estas medidas para nosotros también prevenir. Y, igual, nos hubieran dicho, no sé, anteriormente, y no se hubiera llevado la totalidad del repoblamiento. Nos hubiéramos esperado. Pero, bueno, las cosas pasan. Nosotros, como gobierno, no podemos controlar los fenómenos naturales. A la madre naturaleza se esperaba más lluvias. No llovió más. Y esperaron hasta el último momento. Pero esto nos va a servir para caminar con pasos más firmes. Luis Alberto, pero también eso dio pie para que Conagua nos planteara mesos de trabajo para el futuro ya venidero, que es el año que entra, que se vislumbra, que igual y podamos también tener un poco de sequías. Entonces, volver a alcanzar el nivel de agua que tenía la Picachos, pues, vamos a esperar que así se logre. También comentar que en el 2021 tuvimos una sequía igual. Se quedó como al 6% la presa Picachos y remontamos bien. Entonces, somos un estado resiliente. Somos un sector pesquero resiliente. Y cuentan con el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya y, obviamente, con el de la secretaria. Y vamos a salir adelante los pescadores de la presa Picachos. ¿Qué se espera del nuevo titular de... Ah, Huites, perdón, es cierto, la presa Huites, ¿no? La Huites, sí, claro, la Huites en el municipio de Choy. ¿Qué se espera del nuevo titular de Conapesca? Ya hubo un primer diálogo. ¿Pueden mejorar las cosas para el sector pesquero, cuícola, sinaloense? ¿Cómo pintan las cosas, Horto, con un secretario de Agricultura también de la entidad? Sí, pinta bien. Yo estoy muy optimista. Hemos tenido varias conversaciones a mes y días de él haber tomado la titularidad de Conapesca. Ya hemos tenido varias pláticas. Él está muy contento y muy centrado en lo que se debe de hacer. Platicamos largo y tendido por dos horas de cómo llevo yo los programas, qué resultados nos dan, de qué manera verificamos que se estén llevando a cabo bien. Es una tarea complicada. No solo es otorgar un recurso, sino verificar que realmente le sirva o que realmente lo estén utilizando para lo que fue diseñado. Y pues planteó en la mesa, tú sabes, yo creo que a ustedes como periodistas también les llega el sentir de la ciudadanía de no me llegó a mí el bien pesca. Luis Alberto, avisen que no nos llegó el bien pesca. Yo sé que ustedes también reciben esas quejas. Nosotros también decir que se planteó en la mesa actualizar un padrón. Porque no podemos decir censo porque el censo solo lo hace el INEGI. Entonces vamos a actualizar el padrón. Ya estamos en pláticas. Ya se hizo la primera mesa de trabajo en Conapesca. Y yo creo que es para entrando el año. Ahorita hay que asentarse. Ya estamos en cierre de administración. Y pues no sé si vayan a hacer cambios en Conapesca. Pero vamos a dejar que se asienten. Que tomen bien la dirección. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Ellos también saben cómo hacerlo. Nada más vamos a esperar los tiempos. Y el programa piloto se desarrollaría en Mazatlán. Porque Mazatlán es una entidad que tiene todas las actividades. Todos los aristas de la pesca y la... Tenemos pesca ribereña, tenemos pesca de alta mar, tenemos acuacultura. Y también tenemos pesca en las presas. Y es un escenario idóneo para empezar este programa piloto. Hacerlo ahí, ver qué funciona, qué no, cómo lo modificamos para hacerlo más certero. Y de ahí ya pasarnos a los demás municipios del estado. Decir que se va a iniciar en Sinaloa. Eso también son buenas noticias. Es Sinaloa primero, antes de cualquier otro estado de la República. Y es importante porque Sinaloa es el único estado que tiene el componente bien pesca. Entonces, si está mal el padrón del bien pesca federal, obviamente también vamos a tener detalles. Se dice que se complementa con el estatal. Sí, porque es el mismo padrón que utilizamos. Entonces, hay fallas en el primero, va a haber fallas en el segundo. Y nos interesa sobre manera que se actualice para tener más certeza de quiénes somos, más allá de a quién les vaya a llegar el recurso. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué pescamos? ¿Cómo lo pescamos? Porque Sinaloa sigue siendo, lo digo yo, pero también lo dice con la pesca. Sinaloa sigue siendo el estado más importante en producción pesquera y acuícola. Con todo y que este año se le está batallando. Con todo y que este año hemos tenido el problema de la sequía, que las presas no han estado al nivel óptimo. Con todo y que las no lluvias han generado estragos en la producción camaronera, pero que vamos a salir adelante. Estos meses son los buenos. Noviembre, diciembre, enero son los meses fuertes en el tema del camarón y vamos a repuntar como siempre lo hemos hecho. Y a pesar del problema del camarón sudamericano que nos ha puesto en jaque, seguimos estando ahí produciendo. Por eso te digo que somos un estado muy resiliente y somos un sector pesquero y acuícola muy resiliente que de lo malo se hace más fuerte. Y pues Sinaloa sigue siendo ejemplo a nivel nacional, no solo en producción pesquera y acuícola, sino también en el trabajo que el gobernador ha estado haciendo a favor de los pescadores, porque es el estado también que más recurso destina a la pesquera y a la acuacultura. Pues muchas gracias secretaria, seguimos en comunicación y pendientes de esa glosa del tercer informe de gobierno. Muchas gracias Luis Alberto, gracias a todos los que nos están escuchando y quiero decirles a todos que Sinaloa es pesca. Muchas gracias, es la secretaria de Pesca y Acuacultura, Floremilia Guerra. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos pendientes. Ahorita regresando le voy a presentar la información que daba la presidenta Claudia Sheinbaum. Saludo a Mercedes Torres, nos dejó un mensajito también por aquí. Nos decía que saluda a Alejandro Gómez hasta la Ciudad de México. Saludos con mucho gusto. Francisco Treviño felicita a Gabriel Valenzuela por cumplir año de bodas. Dice muchas felicidades a Gabriel Valenzuela. Y Gabriela Gutiérrez felicita a su abuelito que hoy celebra su cumpleaños, el señor Guillermo Gutiérrez. Muchas felicidades don Guillermo, fuerte abrazo. Y Anita Álvarez nos deja felicitaciones también para su hijo Rubén, nos dice en elegido con puertas en Los Mochis. Regresamos.